Llegan a Bruselas las obras de artistas ucranianos como Kazimir Malevich o Alexandra Ekster para refugiarse de los ataques y las bombas con la exposición En el ojo del huracán, vanguardia en Ucrania. La muestra tiene como objetivo mostrar la identidad del país a través del arte de principios del siglo XX y los vínculos entre los tiempos de agitación política del pasado y el presente. La exposición muestra con más de 60 obras del modernismo en Ucrania un movimiento que se desarrolló en un contexto sociopolítico complejo de imperios en decadencia, la Primera Guerra Mundial, las revoluciones de 1917 o el establecimiento de la Unión Soviética. Las obras abarcan desde el cubismo hasta el constructivismo y muestran una gran variedad de técnicas y estilos como las acuarelas o el guache, en un afán de mostrar la dinámica y diversa escena cultural de Ucrania de principios del siglo pasado. Debido a la invasión rusa, los ucranianos han buscado proteger su legado cultural y este proyecto busca contribuir a ese objetivo, contrarrestando algunas de las narrativas de la propaganda rusa, mostrando arte ucraniano y así reclamarlo.